No sabes lo que pides Que te rodea, que te juzga Para ti no me llamo Que tuve armas en el bronco Y se fina Corazón de teo Aparecer Y a ti a uno de los asuntos Y a ti me guardar No voy a cambiar, no voy a cambiar otra vez Cuando armas en tu vida, que no caigan sus disparos Cuando llega a un mundo, que aún puede hablar Siempre viento, con palabras sin parar Aparece, que ya vamos a fin de cuanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!